Bueno, luego de la muy fuerte tormenta de anoche, que muchos para satisfacción del mito dirán que ha sido la tormenta de Santa Rosa, estamos en un inicio de jornada con 7 grados 3 décimos de sensación térmica en este momento, sin impacto de viento en superficie y con la expectativa de un día razonablemente tranquilo. Lo que no está tranquilo, por supuesto, es todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todas las situaciones que tienen que ver con nosotros, pero el día de hoy, 15 de agosto, amerita comenzar con una cita al respecto de un momento de terror, de horror y de desesperación, porque se cumple un año de la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, ese momento absoluto, total y completamente caótico, que quedó reflejado con una imagen tremenda de un hombre joven, después se supo que era un jugador de fútbol, que pretendió subirse de cualquier manera a un supercarguero aéreo norteamericano, se aferró al tren de aterrizaje y cayó desde una altura enorme. El video tiene, no sé, los millones de vistas que tiene, es absolutamente impresionante. Por supuesto que cuando aparecen estas situaciones, cuando llega a una situación de estas características, el mundo trata de pasar página, pero los que están no pueden pasar página, porque tienen que vivir en un contexto de horror, de opresión, y quienes más sufren el contexto de horror y de opresión son las mujeres. Las mujeres de Afganistán están dando una batalla absolutamente increíble. En las últimas horas, y quizás como a modo de celebración de este año de retomado poder en Afganistán, el talibán pretende que las mujeres vuelvan a cubrirse con la burka. Para quienes nos están acompañando en streaming, las imágenes que se ven son mujeres afganas que salieron a manifestarse en las calles sin llevar la burka, reivindicando el uso del hijab, que es una costumbre, es cubrirse el cabello en público, fueron reprimidas por el talibán con disparos, hubo mujeres detenidas, hay mujeres que intentan ejercer el periodismo aún en este escenario, en algo que no debiera estar ausente de la conciencia occidental bajo ningún punto de vista. Esto ocurre en tiempo y coincidencia con el ataque criminal perpetrado el viernes próximo pasado con la intención de quitarle la vida a Salman Rushdie, de quien nos dicen hoy en el hospital Monsinaí ha salido de la zona de peligro, ya puede hablar y la duda ahora está establecida, no sobre su sobrevivencia, sino si habrá o perderá la visión de un ojo. El criminal que se abalanzó sobre él con un cuchillo, que está detenido, es un joven oriundo del Líbaro, un hombre joven de la secta shiita. El clero iraní y la prensa de Irán celebraron por todo lo alto sobre Salman Rushdie pesaba una fatwa, así se le llama, una suerte de diktat del clero iraní ofreciendo dinero a quien le mate. La respuesta de los mulá es que ofendió a 1.500 millones de musulmanes con sus escritos en el libro Los Versos Satánicos. Estamos frente a regímenes criminales de sus propios pueblos que en nombre de una trasnochada idea de la vinculación con lo divino conculcan sistemáticamente derechos civiles, el derecho mismo de la vida y por supuesto son enfáticamente perversos con las mujeres. Desafortunadamente los colectivos feministas occidentales en estos casos se refugian tras el falso marbete de Yig, son cuestiones culturales, no, son cuestiones de opresión de la libertad, son cuestiones de opresión del derecho a la vida, son cuestiones que tienen que ver con conductas criminales por parte de regímenes criminales. No puedo no incluir en esta cuestión lo que está pasando en Nicaragua con los ataques a la Iglesia Católica. Hay algunos videos que son tremendos, irrumpen grupos que son parapoliciales armados que responden al gobierno de Nicaragua, la emprenden a golpes de puño contra los párrocos u obispos que están dando misa, roban los objetos de culto católico y los arrojan, los tiran en la calle, los prenden fuego, hay obispos detenidos, hay curas detenidos, no se escucha la voz de Bergoglio, no se escucha la voz del papado. El papado mantiene el silencio. Es una situación absolutamente increíble que debiera estar haciendo trinar literalmente las voces de los cristianos católicos en el mundo y probablemente de todos los cristianos más allá de cualquier confesión a la que se adhiera. Es decir, las iglesias evangélicas, el culto de San Marón, quien fuere que crea en la construcción de lo divino a partir del Dios único debería estar expresándose con enorme fuerza en este momento. Por supuesto que hay cobertura periodística, pero hay un silencio al respecto de esta criminalidad que es literalmente espantoso. Pasando revista a estas cuestiones, otra delegación de legisladores norteamericanos va rumbo a Taiwán y el régimen de Xi Jinping insiste en llevar adelante situaciones de extremo riesgo en una situación tan, pero tan, tan delicada. Es muy difícil realmente desde aquí porque además esta noticia apareció como de un modo imprevisto. Es decir, entre los títulos del día de hoy dicen delegación de legisladores norteamericanos va rumbo a Taiwán. No están claras las razones, es verdaderamente atizar al fuego, pero esa es la situación. En tanto que en la central nuclear de Zaporizhia, en la Ucrania ocupada, sigue la tensión con Volodymyr Zelensky diciendo que los rusos van a terminar provocando un evento nuclear catastrófico. El mundo está mirando esto, ahí sí, yo diría con muchísima enorme preocupación. Y ya viniendo a lo nuestro, en el día de ayer, y yo digo presionado, tensionado seguramente, necesitando buscar del mejor modo posible en términos periodísticos, volver a un lugar de predicamento importante en la consideración en el rating, Jorge Lanata entrevista a una mujer que fue mano derecha, mano de obra, pesada, de Milagro Sala, que hace toda una serie de revelaciones que muchos hoy en la mañana se están preguntando en Twitter, bueno, dicen, pero ¿qué dijo que no supiéramos? Y acá viene algo en lo que yo insisto mucho últimamente. Una cosa es que algo sea evidente, ¿no? Y otra cosa es que sea obvio. Vos decís, bueno, ahí Milagro Sala había un tema de violencia, bueno, ahora ya está. Se sentó esta mujer, contó una gran cantidad de cuestiones, nosotros tenemos un pequeño extracto que vamos a compartir en algunos minutos, y va quedando cada vez más al desnudo esta maquinaria de violencia, en donde, y está muy bien que lo hagan hoy en muchas cuentas de Twitter, se ve una imagen de Bergoglio, del Papa, con Milagro Sala. Está la imagen del presidente Alberto Fernández, con Milagro Sala. Es decir, hay una cuestión muy delicada en la Argentina que abarca un universo de personas, ya no interesa si votaron, digamos, lo que yo creo que es literalmente una secta, que adhiere a una idea muy perversa del poder, y a una idea muy perversa de la cosa pública, es decir, la cosa pública de la visión de una autocracia oligárquica que maneja todo, que tiene derecho a todo, que puede hacer todo lo que quiere, y que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Lo impresionante de esto, es que todo eso ha estado cubierto por el manto papal, imagen de la cual han hecho uso permanentemente, no me atrevo a decir abuso porque era consentido, y en este caso no se trataba de que la luz estaba apagada. Ha sido un uso consentido de la figura papal, permanente y sistemáticamente. En lo que tiene que ver con lo nuestro, con lo de Mar del Plata, la verdad que las últimas horas han sido tremendas, hubo dos siniestros viales, en dos puntos distintos de la ciudad, uno de ellos en la esquina de Coronijara, el otro en la zona de Constitución, gente pasada de alcohol por todos lados, mal, mal. En calles, las nuestras, que tienen una cuota de violencia que impresiona muchísimo, muchísimo. Se conduce temerariamente, a muy alta velocidad, y no se trata ya de cuántos controles hay o no hay, la verdad que es una cuestión en la conducta de las personas que es harto preocupante. Estamos en la 99.9. Ah, vamos a irnos con... con una sonrisa. Esto decía un diputado panameño en una sesión del Congreso de Panamá al respecto de cómo piensan aquellos según la posición ideológica que tengan. Muchas gracias, señor presidente. Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes. Era la reacción propia de esa persona. Que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle, mi amor, trata de no... que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos. Gracias.